El contador público colegiado Jimmy Anaya Orellano anunció su candidatura al municipio distrital de Independencia por el partido político Perú Patria Segura. Anaya comentó que sus propuestas inciden básicamente en educación, salud, seguridad ciudadana y agricultura. Bueno, nosotros realmente estamos trabajando para el tema de salud, una propuesta en el tema de salud, una propuesta en el tema de educación, en el tema de seguridad. En el tema de infraestructura, en el tema de turismo y también estamos trabajando en el tema de agricultura, que es muy importante que a la fecha no se están viendo propuestas que realmente sustenten la necesidad del pueblo. Tenemos que ser responsables, tenemos que basarnos en un presupuesto que tiene independencia, más no ofrecer por ofrecer. Asimismo saludó la disposición de la dirigencia de este partido por haberle dado la libertad para escoger a sus colaboradores y la lista de regidores. Bueno, dentro de nuestra lista están personas de la comunidad, el que nos acompaña como primer, los regidores, una persona que está identificada totalmente con las comunidades de nuestro distrito. Igual un joven universitario que es estudiante de la universidad, el ONASAN, dirigente, quien también tiene estas ganas de cambiar la política. Igual una joven contadora también que nos está acompañando, igual un docente, director de una institución también nos está acompañando. Son gente nueva que hemos tratado de renovar la política con gente nueva.